fallece shaley duvall actriz icónica del resplandor a los 75 años de edad pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota shaley duvall quien interpretó a wendy terence en la película de suspenso dirigida por stanley kubrick falleció a los 75 años aunque aún no se ha confirmado la causa exacta de su muerte se sabe que la actriz sufrió complicaciones debido a su diabetes la adaptación cinematográfica de la novela de terror de stephen king se convirtió en el papel más memorable de duvall quien falleció este jueves por la mañana según informaron medios como el de hollywood reporter la noticia fue dada a conocer por su pareja de nombre dan gilroy con quien compartió 35 años de relación él mencionó que duvall falleció mientras dormía y dedicó unas conmovedoras palabras a su memoria las cuales dicen mi querida dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos ha dejado mucho fue el tiempo que sufrió ahora es libre vuela alto hermosa shaley los seguidores de la actriz recordaron con tristeza su emblemático papel en la película del resplandor donde duvall vivió una experiencia profesional intensa bajo la dirección del cineastro en el resplandor duvall se consolidó en el género del cine de terror protagonizando junto a jack nicholson alguna de las escenas más inolvidables del cine su interpretación de wendy torrance dejó una marca indeleble en la historia del cine además de su trabajo en el resplandor shaley también es recordada por su participación en la adaptación de popeye en 1980 y sus particulares ojos expresivos que aportaban una singularidad especial en todos sus personajes descanse en paz shaley tubal en el resplandor shaley tubal en el resplandor shaley tubal